de vida, en la integrada salud, es información para alegrar el alma y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar, dame bebé, bebé, de tomar, deinar, dame bebé, bebé, necesito adorar, dame bebé, Bebé, de tu manantial Dame de bebé, necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Ahí déjenla ahí, suavecita Vamos, escúchenlo un ratito conmigo De tu manantial Dame de bebé Yo no sé qué va a pasar con tu salud Pero les voy a contar que cada vez que me encuentro en la calle con las personas Con mujeres adultas, con hombres adultos, con jóvenes Cuando llegan a mi consultorio, cuando me lo encuentro en la iglesia O sea, la gente me dice, wow, Oceanía Qué palabra más linda se estudió ese día, el domingo Y yo le digo, que se estudió, sí, la reflexión Y este programa se ha caracterizado en todo el tiempo De hacer una reflexión cada vez que vamos a empezar este programa Quiero que me dejen la canción ahí mismo No me la quiten En tono bajito, por favor La quiero seguir escuchando Entonces Como nosotros empezamos Dándole a Dios la primicia Es lo que hacemos Cada vez que empezamos este programa Así mismo Quiero mi cancioncita ahí Hablar encima de ella Porque hoy vamos a hablar De una palabra tan importante Que a mí me llamaba la atención hace mucho tiempo Cuando yo leía los salmos Y esa es la palabra selah Yo no conocía cuál era su interpretación Yo decía, pero ¿por qué los salmos dicen selah? A veces dicen que David le escribió Y le escribió fulano Y selah Hasta que yo empecé a investigar Y selah significa Párate, detente y escucha O sea Cuando David empieza a hablar esos salmos Hay un momento en que le dice a la persona Que lo están Ahora detente y escucha Porque los salmos se podían tararear En una reunión Entonces, escucha Es lo que estamos haciendo ahora mismo con esta canción Este es un día muy especial Porque hoy tenemos una mujer poderosa ¿Verdad? Yo la conocí en un congreso La vi en un congreso Yo no conocía su cara Sí sabía que tenía un programa Pero conocía su nombre Pero yo no podía identificarla Y ese día en ese congreso de mujeres Ella estaba a mi lado Y en un momento de oración Ella se acerca a mí Y ora por mí Y la descarga espiritual Que yo recibí esa vez Yo quedé marcada Por lo que Dios hizo con ella Y por las palabras que ella me pasó Luego nos encontramos en otro lugar Pero como no nos vemos tanto Y ella lo que hace es mucho radio Hay gente que cuando hacen radio La gente conoce su voz Pero no conoce su rostro Solamente quizás se lo imagina Nos encontramos de nuevo Una segunda vez Y una tercera vez Ella estaba en los pasillos de mi consultorio Y le digo Flor Ángel de Jesús ¿Te recuerdas de mí? Ella me mira Y me dice Ah, sí, sí, sí Y recuerda lo que hablaste conmigo Y dice Uy, honestamente no Y cuando llegamos al consultorio Que estamos en la sala Ella de pronto Parece que le bajó un reme Y dice Ya yo sé ¿Qué fue? Yo te di esta palabra Y esta palabra y esta palabra Esa misma soy yo Entonces hoy vamos a estar compartiendo Palabra de Dios Testimonio Testimonio de vida Con esta mujer Que hace 13 años Decidió seguir a Cristo Hace 13 años Dejó de hacer Algunos trabajos seculares Y venir A trabajar para el Señor Y ya vamos a conversar De lo que ella hace cada madrugada En una estación secular Dando palabras Porque déjenme decirles Aquí hay muchos programas De farándula De política De agricultores De ingeniería Pero aquí hay pocos programas Que hablan de las cosas Que Dios hace Por la gente Entonces si no vienen mujeres Y hombres A dar testimonio Entonces ¿Cómo lo hacemos? A tu salud está para eso Y volviendo a la palabra Para hacerla Yo quiero que nosotros Veamos Las letras De la reflexión de hoy Sin antes decirles Que va a haber odontología Al final va a haber odontología Y vamos a tratar un tema Que tiene que ver con los niños Siempre de prevención Pero vamos a hablar De cómo lamentablemente Los dientes de los niños Se ponen en muy malas condiciones Y muchos padres Ni siquiera se enteran Y cuando se enteran No le importa Pero también tenemos Por otro lado A mi amigo A mi hermano Alex Núñez Que como siempre aprovechamos Para conversar con él No sé Siempre canta No lo veo que anda con guitarra Pero pondremos sus canciones Pero hoy vamos a hablar Del lenguaje de fe Vamos a ver De qué manera Tú tienes un lenguaje diferente Un lenguaje de fe Ahora Bienvenidos todos Bienvenidas todas Quiero dar un Un saludo muy especial A Miladis Miladis Te amo Yo sé que tú eres De este programa Fiel, fiel mujer Fiel seguidora Y a todas las mujeres Y hombres que nos siguen Bienvenidos Esto es A tu salud Necesito adorar Cántalo conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua de vida Y en Hebreos capítulo 4 Los versos 12 y 13 Yo quiero que se queden Conectados con la palabra Creer en mí Como dice la escritura Y lo que sale del interior De cada persona Y Hebreos capítulo 4 Los versos 12 y 13 dicen Porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra hasta partir El alma y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia Antes bien Todas las cosas Están desnudas Y abiertas A los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta Yo quiero ahora Que deletremos La palabra eficaz La palabra más cortante Importante Penetrante Eficaz Es algo que hace efecto Inmediatamente Es algo que cuando tú Lo tiras Cuando tú lo lanzas Logra el efecto deseado Más cortante Óigame Más que cortante Que una espada De doble filo Esa espada De doble filo Se le llamaba Gladiar Por eso se llaman Gladiadores En esas películas Que ustedes ven Con unas espadas Esa espada Tiene dos filos Cuando ese padre Entraba en el cuerpo De la persona Y entraba ahí Dice la palabra de Dios Que cuando la palabra de Dios Cuando tú te metes en ella Y la palabra de Dios Entra a tu vida Te va a penetrar El espíritu La conciencia Los tuétanos Y entonces Vas a empezar A discernir Lo que está pasando En tu vida Dice la palabra Que leímos primero Que el que cree en mí Dice Jesús Como dice la escritura De su interior Va a brotar ríos De agua de vida Que es lo que está saliendo De tu interior En este momento Esa amargura Es dejadez Es desolación Es mentira Que está saliendo de ti Porque dice su palabra Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Entonces si de ti Está saliendo Un río de amargura Entonces tienes que Meterte a estudiar La palabra Y la palabra de Dios Te va a cortar Y se va a meter A tu conciencia A tus tuétanos Y va a desgarrar Tu alma La va a volver pedacitos Y te va a desnudar Delante de él Allá arriba Entonces tú vas a estar Desnudo En su presencia Y se te van a abrir Los ojos espirituales Y entonces Es cuando tú Empiezas a discernir Por qué estás Haciendo eso Por qué estás Pensando aquello Y cuando Dios Entonces Trabaja en tu vida Y ya tú te pares En ese será En ese tiempo En ese tiempo En ese tiempo De razonar De ver las cosas Que tú estás haciendo Y que vas a cambiar Entonces Va a cambiar Porque tus intenciones Oiga lo que dice Y disierne Las intenciones Hello Después que ya tú Tienes pensamiento Que ya la palabra Se metió ahí adentro Y la partió Tu pensamiento Entonces empieza A discernir Esas intenciones Y ya Esa intención Es cuando tú Tienes un pensamiento Tú decides Hacer algo Intención de qué Entonces cuando Dios Empieza a cambiar Esa forma Que tú estabas pensando Y ya tus intenciones Van a ser diferentes Oye Métete en el será De Dios Recógete Suelta el Facebook Suelta el Instagram Suelta eso periódico Suelta la televisión A menos que sean herramientas Para tú métete la palabra Pero empieza a soltar Nosotros no pasamos tiempo Yo me paso tiempo enorme Leyendo un celular Pero cuando me quiero Meter en presencia Nada más quiero dar cinco minutos Hay que aprender A apartarse Ustedes creen que David Cuando estaba escribiendo los salmos Tenía gente alrededor Eran las ovejas Ay David Cántame otro salmo No No Él era Cuando él tenía una situación Entonces era cuando él fluía Aprovechemos estas palabras Que dice Hebreos Aprovechemos las palabras de Juan Y metámonos en los salmos Y empecemos a pensar Diferente Y permitamos Que de nuestro interior A partir de ahora Salgan ríos De agua de vida Esta es la reflexión Para esta semana Quiero que te quedes con ella Quiero que aprendas A que Dios pueda entrar A tu vida Y reinar en tu vida Aprovecha el programa de hoy Que es prácticamente Meramente espiritual Para que empieces a hablar Un lenguaje de fe Para que de la experiencia De Florángel También puedas aprender Cosas buenas Que Dios ha hecho con ella Y que pueda hacer contigo Ahora vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Ya empezamos con todo el contenido Que tenemos hoy En A tu salud Bienvenidos Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa De verdad que para mi Es un enorme placer Poder compartir con esta mujer de Dios Ya les conversé en principio Que bueno Quería invitarla a que viniera Y por fin se dio Ya el encuentro Dios te bendiga Bienvenida Florángel Gracias mi amor Dios te bendiga a ti Y a toda la audiencia Que nos escucha a esta hora No era que no quería venir Es que tú sabes que soy Bastante ocupadita Así es Pero aquí estoy Soy tuya Y de toda la audiencia Y de la gente que nos escucha Lo sé Cada mañana en Estrella 90 Y de la gente que nos escucha En CDN todos los sábados Aquí está La princesa de la radio Ah, ¿cómo es? La princesa de la radio Así es Señora, la conozco Porque mi muchacha de servicio Que tiene conmigo muchísimos años Ella siempre continuamente Está escuchando a Florángel Y yo digo ¿A quién es que tú oyes todos los días? Ay, a esa pastora que es poderosa ¿Y cómo se llama? Florángel Florángel De Jesús Bueno, Florángel Vamos a hablar un poquito Un detallito Lo que fue tu vida Antes de venir a los pies del Señor Amén Lo que hacías ¿Y qué te movió? ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión Que cambió tu vida? Una pregunta sorpresiva para mí Bueno, ¿qué te cuento? Mira, Oceania Yo antes de ser cristiana Yo era peluquera Tenía un salón de belleza Que todavía a veces intento Pero ahora no puedo Por falta de tiempo Me gradué de locutora En el año 2002 Comencé a hacer radio secular Pero someramente No fui en ninguna radio estación Hasta que viví un proceso Un proceso de soledad En ese tiempo yo estaba casada Pero no era cristiana Entonces en ese entonces Me tocó quedarme sola por unos años Porque mi esposo de ese entonces Se fue a viajar Entonces en el tiempo Que él se fue a viajar Yo aprovechaba el tiempo Aproveché el tiempo estudiando locución Luego cuando terminó la locución Que no tenía trabajo que hacer Aún estando sola Por ya cuestiones Que te había explicado Que me quedé sola en ese tiempo Pues yo comencé a visitar la iglesia Comencé a visitar Iglesias evangélicas Yo sentía un llamado De parte del Señor No sabía donde congregarme Pero cuando tú tienes un llamado De parte de Dios Uno se da cuenta Que no es donde uno quiere Sino realmente donde Dios le envía Porque yo visitaba Algunas congregaciones Y por ejemplo Yo visitaba algunas iglesias Y fui y recuerdo A una bautista una vez Y yo sentía deseo De decir gloria a Dios Aleluya Pero yo no me atrevía A decirlo ahí Porque ellos tienen su regla Para alabar a Dios Y yo decía Dios mío Si este no es el lugar Donde tú me estás enviando Dime dónde yo debo ir Hasta que visité Algunas iglesias Y no me sentía bien Y un día llegó Un joven a mi casa Un vecino mío cristiano Y me dijo Flor Ángel Yo sé lo que tú necesitas Me llevó a una iglesia En Villameya Iglesia de Dios Metropolitana Santo Domingo Norte Del Concilio De las Iglesias de Dios Y cuando yo llegué ahí Me sentí como en casa Esta es la mía Inmediatamente Yo me identifiqué Con todo el mundo Yo llegué a la iglesia Bajo una condición Crítica de depresión Ahí yo me encontré Con unos hermanos Verdaderos Me encontré Con un padre El pastor Denny Constanzo Que me agarraron Me dieron cariño Me educaron Y el Señor Ha hecho como ha querido Desde esa parte Amén Para que tú Muchas veces Hay que estar Muy en el fondo Para poder reconocer Por eso es que Viene la palabra Cuando tú te metes A estudiar la palabra Y te permite Que Dios Entonces entre en tu corazón Y pueda discernir Tus sentimientos Lo que brota de ti Cambia Este río Y tu río Va a ser de vida Yo te puedo decir A ti A toda la audiencia Que la vida De Florán El de Jesús Tuvo un antes Y un después Yo no soy Ni la sombra De la mujer Que yo era Antes de ser cristiana El Señor Ha hecho conmigo Como ha querido El Señor Me ha transformado Mi vida De una forma Que hasta la sonrisa El Señor Me cambió O sea Dentro de mí Existía una flor Ángel de Jesús La cual yo desconocía Totalmente Hubo de pasar Un proceso Hubo de caerme Y levantarme Del suelo Para que cuando yo Me levantase Pues esa mujer Que yo desconocía Saliese de dentro de mí Como hasta ahora Así lo ha hecho el Señor Amén Ahora hablemos entonces Bueno Que bueno Que cuentas esa historia Para que mucha gente Que nos está viendo Simplemente muchas mujeres Sepan Que no importa La situación Que estén pasando De ahí te levanta el Señor Y te levanta Entonces mira Con nueva fuerza Entonces como ya tú Vienes de ahí Ya tú sabes Lo que siente cada mujer Tú puedes decirle Yo conozco Esa situación ¿Y tú sabes qué sucede Usted Anía? Que principalmente Nosotras las mujeres Dominicanas Pensamos Que dependemos De un hombre Y nos hacemos Dependencia Que si el hombre Trabaja Que si lleva la casa Que si no lleva Que si me compra Que si no compra Y Dios nos hace Entender a nosotras Las mujeres Que cuando vivimos Un proceso Aprendemos a depender De Dios Y no de lo que Nosotros pensamos Que pensamos Que si el hombre Lleva Que si no lleva O sea Yo he aprendido A depender de Dios Después que yo Conozco al Señor Pero andas Acompañada hoy Obviamente Porque Dios Se encarga De organizar Nuestra vida Un hombre de Dios También Claro que si El Señor me regaló Un hombre de Dios Predicamos la palabra Ministerialmente Trabajamos juntos Mi complemento ¿Qué tiempo tienen ya? Siete años Siete años Gloria a Dios Para la gloria de Dios Y buen mozo ¡Ey! Príncipe de miro Gloria a Dios Vamos entonces A hablar de este De esto Que te pasa a ti Que es tener Programa cristiano Así es A hablarle a un público Con necesidad En una emisora secular Sí Es contraproducente Mucha gente Ni yo misma Sabía lo que el Señor Estaba planificando Yo comienzo Cuando yo salgo Del desierto Hace ya Doce años De mi vida Cuando yo salgo El Señor me regala Este programa Que se llama Adorando sin límites Yo escucho Toda la programación De pura vida Y yo escuchaba Que no había programación Como programación Tranquila De adoración Habiendo todo tipo De música Sonando Entonces yo Me pongo a hablar Con el Señor Y siento La voz de Dios Que me dice Esta es tu oportunidad Yo tenía dos años Graduada de locutora Estaba cansada De tocar puertas En los medios seculares Nadie me abría la puerta Los colegas míos De hoy día Me decían Tú no puedes Nadie te va a ayudar Este medio No es fácil Hasta que el Señor Por gracia y misericordia Cuando yo siento Que van a abrir La puerta Ya en pura vida Que no será manía 929 Sino pura vida El Señor me dice Ponte a escribir Un programa Para la estación Pura vida Es ahí donde el Señor Me da el programa Adorando sin límites Luego sucede Que yo no entiendo Al Señor Yo estoy bien allí No pasaba nada No había ningún tipo De situación Y el Señor Me mueve De una emisora cristiana A una emisora secular Que es estrella 90.5 Yo digo Pero Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Yo no entendía El propósito de Dios Ahora yo lo entiendo ¿Por qué ahora Yo lo entiendo? Porque para la gloria De Dios De 5.45 Hasta las 7 de la mañana Yo tengo un público Donde se conectan Todos los días A nivel de Facebook En vivo 200.000 y 300.000 Ollentes De personas Que no son cristianas De personas Que han aceptado Al Señor De personas Que la vida Le ha cambiado Que su matrimonio Ha sido restablecido Personas Que me llaman A veces Con el veneno En la mano Florán Quiero quitarme la vida Gloria a Dios Y a esa persona El Señor Lo ha restaurado En ese programa En una emisora secular Como es Estrella 90.5 Entonces fíjate Solamente por ese testimonio Que estás dando De tanta gente Así es Que están saliendo De estar hundidos Por una palabra Que Dios manda A través de ti Ya con eso basta Así es Y lo que pasa En la mañana De Estrella 90 Desde las 5.45 De la mañana Yo no tengo palabra Para explicar De verdad La revolución Que se alma A nivel nacional E internacional Y nos escuchamos Cada mañana También en todo el Cibao A través de Suave 107.3 Que también corresponde A las estaciones Del grupo Medrano O sea es una Se alma una catombe A esa hora de la mañana Y usted y yo Todas las estaciones En las estaciones De gasolina Cuando van los carros públicos Los taxistas El que va a la universidad Los militares O sea Es un armazón Lo que se arma A esa hora de la mañana Con el espacio Flor Ángel Sigue adorando Porque ¿Y qué pasa Con el que tienes en CDN? Bueno El programa de CDN Es un poquito más sutil Ahí llevamos todos los días Todos los sábados Llevamos invitados De diferentes entes sociales Llevamos psicólogos Para la orientación De la familia Llevamos pastores Evangelistas Llevamos profesionales De diferentes áreas Porque la O sea La población También necesita ser instruida Necesita ser educada Y eso es lo que hacemos De manera particular Llevamos personas También De diferentes índoles Es un híbrido Como este programa Aquí Esto se llama Tu salud Pero se ha metido mucho En el tema De la salud espiritual Y cuando tú recibes El feedback De la gente Tú dices No Estoy haciendo lo que Dios quiere Y tú también Yo tampoco entendía como tú Y ya yo entiendo Cuál es el propósito de Dios Y viene más Y viene más para ti Amén Amén Yo escuchaba esa palabra Ahí sentada El Señor me ministraba Y no te sorprenda Por nada De lo que Dios haga Porque Dios Va a mover las teclas Y probablemente No sea a tu salud Hablando de odontología Yo te veo más alto De donde te consideras Amén De verdad que sí Amén Espiritualmente Lo que Él quiera Lo que Él quiera Él puede hacer conmigo Lo que Él quiera Yo soy suya Y su tiempo es suyo Y recuerdo una palabra Que te di ¿Te acuerdas? Tienes unas manos Que donde la pongas Y toques El enfermo sanará En el nombre de Jesús Amén Amén Y el llamado está ahí Amén Bendito el Señor Vamos a la pausa comercial Cuando regresemos Vamos a integrar a Alex A este conversatorio A conversar ya Con Flor Ángel Y con Alex De lo que es el lenguaje de fe ¿Cómo nosotros tenemos que cambiar Nuestro lenguaje? Amén Para que nosotros podamos hablar De las cosas que Dios quiere hablar allá Que abren los cielos Y lo quiere hablar en la tierra Amén Gloria a Dios Centro dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida con una saludable sonrisa Bueno, ahora se integra con nosotros Alex Núñez Bienvenido, siervo de Dios Aleluya Tú estás lindo, muchachos Ay, gloria a Dios Hay que perderse, ¿eh? Sí Para parecer Martín, ¿no? El reino de Dios no hay gente fea Pero que hay bellezas extrañas, pero gente fea no hay Ah, caramba Eso es a ti muy bueno Está buena esa Pero me siento bendecido de estar aquí en este programa Junto a Oceanía, quien amo mucho Y a mi amiga, mi hermana Díaz sin verales Dios mío Dios nos cree en Dios Una bendición, de verdad Poder estar aquí otra vez Gloria Yo considero que este programa es como mi casa, ¿verdad? Y bueno, estamos aquí para compartir Lo que Dios ha puesto de nuestro corazón Amén Tú sabes que estabas escuchando ahí Como público hablar La experiencia de Flor Ángel De cómo Flor Ángel vino a los pies del Señor A través de un proceso Así es La gente pasa procesos Y le sale a veces corriendo Así es Y bueno, conversábamos ahorita con Pilar Nuestra productora Que ella decía Que hay una modalidad De utilizar la palabra de Dios Solamente unas frases Como solamente a nuestro favor Sin completar el texto completo O chequear el contexto Exactamente Por ejemplo A los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a Dios Pero hay que completarlo Conforme al propósito Han sido llamados Han sido llamados Así es ¿Entiendes? Claro Entonces las cosas Hay que completarlas Para poder entender Lo que Dios nos quiere decir Y sobre todo Llamarla por su nombre Así es Dice el Señor Vamos a llamar las cosas Que no son como si fueran Que no son como si fueran Y nosotros como cristianos Tenemos como que llevar este legado Y hacer entender A las personas que no son cristianas Que cuando nosotros hablamos Hablamos desde adentro Con el corazón Creyendo en la palabra Que está establecida en la Biblia Y creyendo en lo que Dios ha dicho O sea Cada palabra tiene un mensaje Y ese mensaje Ese contenido Nosotros tenemos que aprendérnoslo Y dárselo a entender A las personas que no conocen Cuando estás diciendo Y dice la palabra Y ver las cosas Que no son como si fueran Entonces Hablamos de un lenguaje De fe a mí Claro Porque tú estás creyendo En algo que tú no has visto Porque estás convencido De que ya existe Así es Gloria a Dios O sea Una Ahorita hablábamos de propósito Cuando se conforma Al propósito Al propósito Que fuimos llamados Tú sabes que en la tierra Todo ser humano Que viene a la tierra Viene con un propósito Y con un tiempo Así es O sea Cuando tú aprendes A hablar el lenguaje de fe La palabra dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Es decir Que si yo aprovecho Y me doy cuenta Que Dios depositó Sobre mí Un propósito Número uno Estoy creyendo en algo Amén Que yo nunca vi Así es Pero estoy convencido De que me entregaron algo Un propósito Como un legado Así es O sea Que Dios quiere Que Alex Núñez haga en la tierra Pero Alex Núñez Tiene un tiempo para eso Amén Cada ser humano En la tierra Tiene la oportunidad Amén De poder Ejecutar Y accionar Lo que Dios puso en ellos Tú sabes que el cementerio El banco No es el lugar más rico Es el cementerio Ay, sí ¿Sabes por qué? Explícame Porque hay gente Que se murieron Sin cumplir su propósito Amén Eso es así Es cierto Y no aprovecharon El tiempo que tenían Amén Cuando tú tienes fe Tú aprendes A caminar Como Dios ve Así es Y camina en la dirección Que Dios quiere que camine Aprovechando cada minuto De tu vida Así es Es decir El propósito Y el tiempo Tienen que ir de la mano Dios le dijo a Oceanía Tú vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Yo te deposito Un propósito encima Para que tú creas En lo que yo puse En ti Y empieces a caminar Y aproveches Cada minuto de tu vida Así es Para que tú no te lleves A la tumba Así es No y no solamente Sino para que tú Dejes un legado Y ahora que tú dices No te lleves a la tumba Eso es parte Del lenguaje de la fe Recordando lo que dice Filipenses Y bueno Habla casi siempre Las cartas A la siete iglesia Dice Lo que te pido Es que tú guardes La palabra Para que recibas La corona de la vida Porque si no Se te va a arrebatar Si no la tomo yo La toma otro Exactamente Hay mucha gente Que Dios le da la oportunidad Hay cosas que si no la tomo yo La toma otro Así es claro Si Dios te da algo Y tú no tomas posición Por eso hablamos de Abraham Gloria a Dios Porque cuando Abraham El Señor le dijo Sal de tu tierra Abraham salió de la tierra Y tomó posición de ella Totalmente Como el Señor lo mandó O sea a veces Dios te dice Sal A veces Dios te entrega Y tú no te das cuenta Que Dios te ha dado algo Y que tú estás desaprovechando Esa oportunidad Que Dios te ha dado Y estás dejando pasar el tiempo Entonces cuando pase el tiempo Dios te va a preguntar Pero que hiciste Por eso habla de los dones Y los talentos Y los talentos Que hiciste Y yo le añado a eso Escúchame que me meta ahí Yo le añado a eso El hombre Abraham Obedeció Número uno No le preguntó a Dios No para nada Para nada Él creyó Amén En el Dios invisible En el que no se ve Por eso a Abraham Se le llama el padre Y el hombre Porque él accionó ¿Cuántos kilómetros corrió Abraham? Dos mil quinientos kilómetros Así es Dos mil quinientos kilómetros Así es Creyendo En algo invisible Que le dijo Que iba a hacer algo grande con él Amén No le dijo cómo Oye cómo No le dijo cómo Ni cuándo Ni cuándo Y el hombre creyó Dos mil quinientos Y después de dos mil quinientos kilómetros Que caminó Dios le dijo Ahora te voy a dar un hijo Wow Gloria a Dios ¿Tú me estás entendiendo? Lo sacó de su comodidad Amén El lenguaje de la fe Nos lleva a arriesgarnos Amén Gloria a Dios Por eso dice Hebreos 11 En el verso 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Amén ¿En qué tú estás creyendo? En la palabra que Dios te está dando Aunque tú no lo estés mirando Aunque el plan de Dios No se haya ejecutado en tu vida Yo voy a salir Yo voy a caminar Amén Experiencia Hablando del lenguaje de fe De esas cosas que tú No estás viendo físicamente El Señor te las ha prometido Amén A través de una profecía A través de un sueño A través de una visión ¿Cuál es una de tus experiencias Que te ha marcado más? En la que tú has creído En ese lenguaje de fe del Señor Si empezamos la testimonio Aquí no terminamos Pero la que más te ha marcado Es que cada experiencia en Dios Yo creo que te deja una marca Impresionante Y más cuando se trata de tener fe Bueno, déjame decirte O sea, la vida mía De Florán, el de Jesús Es un testimonio de fe Amén Yo he aprendido a vivir Sobrevivo cada día del calendario Por la fe que yo he puesto en el Señor No tengo nada Pero todos los días Al amanecer Yo espero todo de Dios Aunque nada esté bien Amén Y dando gracias a Él Y dando gracias a Él Por lo que te da Y por lo que ni siquiera has visto Amén, amén Recordando eso que tú me preguntaste Un día yo me levanto en la mañana Hace unos años atrás Antes de ser el Ale Que la gente conoce Que el que le suena la canción de la radio ¿No me entiendes? Detrás de cámaras Sin las luces Sin aplausos Sin nada Tranquilo Un día yo me levanto Hace como nueve años Me levanto Y lo primero que me encuentro Es la nevera vacía Como una piscina llena de agua Y la defensa vacía Y la defensa vacía también Y como a mí Dios fue quien me invitó a creer en Él Yo no me invité Entonces el que invita paga No me estoy teniendo El que invita paga Entonces yo me levanté Y me paré frente a la nevera Y empecé a decir Si camino por el agua Yo no me voy a ahogar El libro de Isaías Si camino por el fuego No me voy a quemar No he visto justo desamparado Ni su simiente que me envigue pan Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve No hay mejor manera Para tú agradar a Dios Que tú repitas lo que Dios dijo Y que lo creas Y lo vivas Y de ahí Dios me dio una canción Agarré mi guitarra Me paré frente a la nevera Y empecé Fe es la certeza De lo que tú esperas La convicción de lo que no se ve Y le dije a mis hijos Hoy se come cavial Entonces me pregunté ¿Cómo? El que invita paga No fue codito Fue cavial Cavial Y Dios en un abril Y se darle ojo Me pasó por ese proceso Y Dios suplió Amén Porque a veces Dios nos lleva En un proceso de nuestra vida Para incomodarnos Así es Para sacarnos del lugar de comodidad Amén Para que aprendamos a creer En eso que Él depositó Sobre nuestra vida Y que en medio del proceso Y el desierto en el que pasamos Viene esa memoria El Espíritu Santo de Dios Amén Y nos hace repetir Accionar Y hacer realidad Lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros Cada día del calendario de nuestra vida Es un testimonio Que hay que hablar de fe Amén De lo que Dios hace Yo te puedo testificar Que yo he salido sin combustible de mi casa Con poco combustible En el vehículo Y que el vehículo se apaga Que ya no da más Aleluya Y de repente yo le digo Señor Yo quiero que tú me ayudes a llegar Para donde yo voy Y el vehículo prende Hermano Y me lleva a donde yo voy Yo salí el día pasado Con un taxista En un taxi Y el taxista Se le terminó el combustible Y eran como las 5 y 45 Yo tenía que llegar a la emisora Y me dijo Ya no da más El carro Pero él le dijo Señor Yo te sirvo a ti Yo soy cristiano Hermano Y me movió el canque Y lo puso de nuevo Dios real Lo llevó No acostado Sino parado Y el carro llegó ahí mismo Eso es tener Así mismo Y le dice Como dice Oye Te voy a suplir Pues ya tú sabes Organízate Si porque El hombre de fe Dios lo ayuda En el momento determinado Pero también Dios le enseña La mayordomía Exactamente Porque Salomón tenía fe También Pero Salomón tenía sabiduría Para aprovechar Cada cosa que Dios le suplía De espérate Hay tiempos que no son buenos Vamos entonces a guardar Eso me recuerda La viuda Que fue reclamando Porque a sus hijos Se le iban a llevar Sí Ajá Se le iban a llevar Y le dijo ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Le dijo Yo lo que tengo ahí Es un cosa de aceite Un chin chin De aceite Pero un beso Y por la fe Pero después de eso ¿Qué pasó? Después de eso Le dijo Ahora Ya hiciste negocio Ya llenaste tu aceite Ya está suplida Ahora eso Guárdalo Administralo Para que te sirva Para comer Por mucho tiempo De eso quería hablar Que es cuestión de organización También Creo que me toco una pausa Y volvemos Ah chévere Está bueno el programa Lenguaje de fe Experiencia vivida Una mujer Que ha trabajado Para la obra Ya más de 13 años Y llevando un programa Cristiano A una emisora secular Alex Núñez Que también Viene de un mundo Donde le presentaron Villas y castillos Y él tomó la decisión De cantar para el Señor Entonces Estos son testimonios de vida De que no importa Lo que estemos pasando Qué situación estamos pasando Como la que nos comentó Flor Ángel de Jesús Y situaciones que ha pasado Alex Tenemos la esperanza Si nosotros hablamos En un lenguaje de fe Pero Dice que la fe Es la certeza De lo que se espera Y la convicción Yo tengo que estar convencido De que ese Dios Es galardonador De los que le sirven Flor Ángel Antes de irnos A la pausa comercial Iba a comentar algo Que tenía que ver Con el tema De la viudita Que se presentó Ante Eliseo Si yo justamente Prediqué ese tema En el día de ayer Y dice la palabra Del Señor Que la viuda Estaba en escasez Ella tenía Un poquititito De harina Y un chin De aceite Dice la Biblia Y sencillamente Ella se iba a echar A morir Ella y su hijo Pensando que Bueno no tenemos Nada Pero que la hizo Accionar a ella Delante de la presencia De Dios Fue su fe Ella entendía Que por fe Algo iba a pasar En su vida De parte de Dios Y que pasó En su vida Llegó un Elías Enviado por el Señor Y le dijo De eso que tú tienes Hazme una A mi primero Y ella Oye ti tú ve Oye Dios Pero cuando mi hijo Se levante Que le voy a dar Pero ella accionó En fe Y en fe Ella le hizo La torta A Elías Y que hizo Elías Elías fue enviado Por el Señor A suplir esa vacía Esa casa Donde faltaba La abundancia Entonces llegó De todo ¿Por qué? Porque tú no puedes Perder la fe Así es Yo soy una persona Que ha aprendido A vivir por fe Que conocía No conocía al Señor Y cuando conocía al Señor Me he mantenido De pie Por esa fe He sido premiada Porque le he creído Al Señor Mediante las situaciones Difíciles Que me ha tocado Vivir Y me he levantado Creyendo en la fe Que he puesto en el Señor Amén Amén De verdad que sí Orángel De verdad Mira Para mí Un placer enorme Enorme De poder conversar contigo Ojalá que puedas repetirse Que ya Así como tú haces Radio También vengan a hacer De vez en cuando Televisión Porque la gente Que nos está viendo Las mujeres Y los hombres Necesitan Fe Dice que si tenemos fe Como un granito De mostaza Un granito de mostaza Que yo conozco De mostaza Le podemos decir Le podemos decir A lo que sea Muévete Y se va a mover Yo también Estoy ejercitando Mi fe Y recuerda No olvides Tómate ese tiempito Ese tiempito De celá Para pararte Y escuchar Lo que Dios te dice Alex vamos ahora Contigo Que me vas a cantar Voy a cantar Antes que tú cantes Alex Yo quiero hacerle Una invitación A la mujer dominicana Que nos está Escuchando en este momento A que nos acompañe Al congreso Mujer de simiente Invencible 5 de mayo Pabellón de karate Estadio olímpico Feliz Sánchez Desde las 9 de la mañana Tenemos un encuentro Con la mujer dominicana Mujer dominicana No te pierdas De esta gran bendición Somos 8 pastoras Donde llevamos Una palabra De parte del Señor Para esa mujer Que tiene esa simiente Que tiene esa semilla De fe guardada Para que ese día Reciba la promesa En el nombre del Señor Amén 5 de mayo 9 de la mañana Pabellón de karate Estadio olímpico Poderoso está eso Poderoso Alex Yo no veo un hombre ahí Un poco de mujeres Es mujeres simientes No los hombres pueden ir Pueden ir Mujer de simientes A ver Señores vamos señores Con la participación De Alex Núñez Como siempre Cantando y adorando Con esa bella voz Para el Señor Amén Calidad de vida En lo penso Eso se llama fe Si crees o con fe Le dirás al cojo que camine Y el cojo levantarse en fe Eso se llama fe Si crees Me he visto un gusto desamparado Ni su simiente mendigando paz Si Dios te ha prometido algo Él lo cumplirá Si caminas por el agua Ay, no te abogarás Si caminas por el fuego No te quemarás Porque Dios es tu refugio Él es su abrigo y sostén Y en medio del dolor Ahí está tu Dios Oh, llevándose todo dolor Oh, fe Es la certeza de lo que tú esperas La convicción de lo que tus ojos no ven Eso se llama fe Si crees Con fe Ay, le dirás Esa tormenta que se vaya Y esa tormenta se tendrá que ir Para que puedas cruzar Eso se llama fe Eso se llama fe Si crees Si crees Si crees Me he visto un gusto desamparado Oh, disociente mendigando paz Si Dios te ha prometido algo Él lo cumplirá Si caminas por el agua Ay, no te abogarás Si caminas por el fuego No te quemarás Porque Dios Él es tu refugio Él es tu abrigo Y sostén Y en medio del dolor Ahí está Tu Dios Hoy Llevándose Para la Si caminas por el agua No, no te abogarás Si caminas por el fuego Sabes algo Ay, no te quemarás Porque Dios Él es tu refugio Tienes un abrigo Y un sustén Y en medio del dolor Ahí está Tu Dios Ahí está Tu Dios En lugares Delicados Yo te haré descansar Y nada Te faltará Tienes un abrigo Y nada Te faltará Calidad En prevención Y restauración Dental Aplicamos técnicas Avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceania Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Jacobo 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 Tú está patiando tu murito Jacobo Bueno Pero nada Este programa Estuvo demasiado bueno Vamos a hablar Pilar Ponme la imagen De una vez De odontología De una vez Ponmela ¿Verdad? Porque uno se quedó Como aquí Como así Como en el show Con Ale cantando Y con esta experiencia Pero vamos a hablar Miren El tema que yo traigo hoy Solamente lo voy a empezar Y voy a hablar quizás Un poquitito Es acerca de La importancia Que le tienen que dar Los padres A la dentadura Temporal A los dientes De leche Miren Y lamentablemente Como los dientes De los niños Se dañan Por una mala higiene No solamente Porque el niño beba Leche de fórmula Sino también Por leche de seno No importa Una madre Que está amamantando A su hijo Y lo manda A la cama Ya con dientes Estamos hablando De los dientes Lo manda a la cama Sin pasarle siquiera Un algodoncito Una gasa Un cepillito Va a dañar Los dientes Asimismo pasa Con los niños Que toman leche De fórmula O que comen Cualquier comida Entonces estamos hablando De un problema grave De niños Que tienen De dos A cinco años Lo primero es Que los dientes De leche Se forman Cuando la madre Está embarazada Desde que la madre Está embarazada Se están formando Los dientes de leche Y ellos entonces Empiezan a salir A los seis meses Ok O sea Vamos a seguir Se están formando Durante el embarazo Se siguen formando Mientras el niño Tiene un mes Dos meses Tres meses Hace cuatro Cinco Y a los seis meses Es el momento Donde empiezan a salir Los primeros dientes De los niños Que son los de abajo ¿Qué pasa? Ya a los dos años La dentadura del niño Está completa Completa En dentadura de leche Totalmente completa No tiene ningún diente Permanente Porque estamos hablando De dos A cinco años Pero ya A los seis años Empieza a salir El primer molar Permanente Que sale En los cuatro cuadrantes Y es cuando se vuelve Una dentadura Mixta Mixta Porque tiene Diente de leche Y diente permanente Eso es A los seis años Aunque hay algunos niños Adelantados Que ya a los cinco años Ya le están saliendo Y hay algunos Que están más atrasados Que todavía a los siete Todavía no le están saliendo Sus dientitos Estemos claros Que a los dos años La dentadura De leche Está completa Por lo tanto Desde que Un niño Una niña A los seis meses Tiene dientes En su boca Ya hay que Higienizarlos Con unos cepillitos Especiales Que venden en las farmacias Usted va y le pregunta A su dentista Lo puede empezar A llevar al dentista Porque Desde los seis meses De edad Hasta los dos años Un niño Puede tener Y quiero poner imágenes La boca Totalmente dañada Como empiezan Esas caries Empiezan blancas Así de ese color Y si pueden acercar Bien la cámara Ustedes van a ver Como se ven Unas manchitas Blancas En arco Mirenla ahí Esas manchas Y eso Así es que se forma La caries Porque el esmalte Se empieza A descalcificar Entonces Si vamos a poner Otra imagen Vamos a ver Como Bueno Esto Para tu poder Evitar Que se formen Las caries Tienen que cepillarse Pero quiero que me adelanten Unas imágenes Porque no están puestas En orden Ok Cuando hay una caries Estamos hablando De microorganismos De diferentes bacterias Y microbios Que están en la boca Del niño Ya a los dos años Y que se van comiendo El esmalte Entonces De blanca Va a pasar A negra Me gustaría Me gustaría Que se quedaran Con una imagen De caries Que es lo que Lo vamos a quedar Adelantame más Pilar Por favor Adelantame más Esto Quiero que nos quedemos Con esto De una imagen De unos dientes blancos Limpiecidos Por cepillado A una imagen Que tiene Unas rayitas blancas Que se están formando Así se va a poner Nuestro bebé Si nosotros No cuidamos Sus piezas dentales Vamos a dejarlo ahí Vamos a poner bien En orden Esas Esas Imágenes Para que ustedes Puedan seguirme Y quiero Que se quiten El chip De su cabeza De que los dientes De leche No son importantes Porque lo van a mudar Tienen que dejarse De eso Los dientes de leche Los hizo Dios Los formó Dios Salen Se están formando Desde el embarazo De la madre Se quedan en boca Hasta los 12 años Entonces Son importantes Vamos a hablar de esto En la próxima semana Estamos trabajando De lunes a viernes Yo me muevo En ambos consultorios En todos estoy Ok Lo que pasa Que nos movemos Los teléfonos 809 788 6384 Le vamos a recordar A las personas Que están en el interior Del país O familiares Que están en el exterior Que nosotros En nuestra consulta Tenemos un valor agregado Y es que hospedamos A los pacientes Que vienen del interior Y del exterior De nuestro país Así que simplemente Tienen que llamarnos Y decirnos El tiempo que se van a quedar Y nosotros Le guardaremos Su hospedaje Recuerden también Que pueden sintonizarnos A sus familiares En el link Mi TVRD Le dan ese link Y van a ver A tu salud En tiempo real Síganme en la página De Instagram En Facebook Como a tu salud Como Doctor Ozaniamatos Y en Facebook Lo mismo Y mi celular Para WhatsApp 809-299-8556 Nos vemos la próxima semana Recuerda A una parte Con el Señor Tómate el tiempo El celá De escuchar su voz Para que De tu interior Broten Ríos De agua viva Como dice su palabra Dios los bendiga Los amo muchísimo Espero que han disfrutado Por completo Esta entrega Bendiciones Que hay en ti Como se al día Amados Tu salida Tú sales de instalar Tú puedes lucir Hey Como se al día